En esta ocasión tenemos una lavadora maicta de 19 kilos y el problema que tiene es que cuando centrifuga colpetea mucho y con peso la lavadora quiere correr. Aquí nos damos cuenta que este resorteo no es normal, así que hay que reemplazar las cuatro varillas que soportan la tina. Vamos a comenzar a retirarle una tapa pequeña y todos los tornillos que vamos a quitar los quitamos con un dado de un cuarto. Seguimos con la tapa de arriba. Lleva tres tornillos. La retiramos. Bien, ahora con un desarmador de plano vamos a botar las drapas que lleva por enfrente del copete. De esta manera vamos a liberar la parte de arriba. Una vez liberando el copete nos vamos a la parte de atrás y quitamos dos tornillos más que son los que sujetan a la tapa completa. Bien, aquí les sugiero que le tomen captura de pantalla o le tomen una foto a su tarjeta como va conectado. Únicamente vamos a retirar el conector rojo, el conector azul, la manguera que va al presostato y la tierra física. Levantamos la tapa hacia arriba y la empujamos hacia abajo para que libere. Aquí se ve mejor el desgaste de las varillas. Bien, vamos a acostar la lavadora para empezarle a quitar las varillas. Sacamos un poquito la lavadora para que nos libere y empezamos a retirarlas. Yo les recomiendo siempre que se las lleven sobre muestra ya que existen diferentes tipos de varillas, medidas y colores de resorte de las mismas. Entonces únicamente vamos a esperar a que las compre el cliente y ahora sí procedemos a una segunda parte para el armado.